Bueno, yo estudié un posgrado en tecnología musical en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue una experiencia extraordinaria en el sentido no sólo de la cultura, sino también de la infraestructura y de toda la tradición que tienen y lo contemporáneo que tiene un país como México, y que todo está, digamos, de manera simultánea. Además, en la UNAM pasan por esa institución personalidades a nivel mundial reconocidísimas y tiene una infraestructura muy importante para, digamos, el ámbito de la tecnología, de la música. Entonces creo que sí es una experiencia muy enriquecedora para una persona que quiere formarse y que quiere tener una perspectiva mayor de su campo, digamos, de conocimiento.